¡Muy buenas cinefilos y bienvenidos de nuevo a Poppy TV! Bueno, vamos a hablar del universo de Harry Potter y de estas películas un poquito, sobre todo de David Yates, el director de la película de la que vamos a hablar hoy, que es Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore. Así que como siempre, os voy a dejar con unas imágenes sobre esta película que se estrenó el viernes pasado en cines y ahora la comentamos. El profesor Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law, sabe que el poderoso mago oscuro Grindelwald, interpretado esta vez por Mads Mikkelsen, está haciendo planes para apoderarse del mundo mágico. Incapaz de detenerlo, él solo confía en Neo Excamander, interpretado por Eddie Redmayne, para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente panadero Magel en una misión peligrosa, donde se encuentran con antiguos y nuevos animales y se enfrentan a una legión cada vez más numerosa de seguidores de Grindelwald. Hay mucho en juego, así que nos preguntamos hasta cuándo podrá permanecer Dumbledore al margen. Bueno, hablamos ya de Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore. Bueno, no sé cuántas películas van ya de Harry Potter, de hecho no sé cuántas películas van ya dirigidas por David Yates. Sí, porque en esta película dirige David Yates una vez más. Fue quien cogió, digamos, la dirección de las películas de este universo de Harry Potter, al completo prácticamente, desde, si mal no me equivoco, La Orden del Fénix. Creo que a partir de La Orden del Fénix fue cuando el universo de Harry Potter, o por lo menos el nivel de sus películas, este es mi punto de vista, repito como siempre, no os lo toméis al pie de la letra, pues desde mi punto de vista ahí es donde empezó a caer en picado esta saga de Harry Potter. Es muy complicado seguir una saga con tanto contenido, además, tanto contenido repetitivo, porque al final estos son magos, magos, magos y magos, y es muy complicado que el espectador no acabe aburriéndose de semejante saga de películas, como ya pasó, por ejemplo, con Fast and Furious. De todas formas, la saga de Harry Potter, en general, todas sus películas están bastante bien, exceptuando alguna puntillita que hay que ponerle alguna, desde mi punto de vista, pero lo triste es eso, que para mí el mejor contenido que tiene el universo de Harry Potter es el que está totalmente desvinculado de David Yates, que es el principio. Por ejemplo, la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal, nos encontramos con una ambientación oscura y muy creíble, a pesar de ser cine familiar, una ambientación muy oscura, cosa que molaba un montón, y creo que el maravilloso Chris Columbus, su director, pues lo hizo fantástico. Además también es quien dirigió la segunda peli de Harry Potter, titulada La Cámara Secreta. De todas formas, creo que la obra cumbre de Harry Potter hay que adjudicársela a Alfonso Cuarón, el maravilloso director, Alfonso Cuarón, porque es quien dirigió la tercera película, El prisionero de Azkaban, la cual, pues, como digo, a mí me parece la película más top de todas en cuanto a argumento, en cuanto a giro argumental, en cuanto a todo en general dentro de la película, la ambientación, los efectos especiales, la propia trama, el guión, es todo maravilloso. A mí esa película realmente sí me parece una película top de Harry Potter. Ya a partir de El cáliz de fuego fue cuando empezó a bajar un poquito el nivel, no precisamente en El cáliz de fuego, sino después de El cáliz de fuego, que fue cuando David Yates cogió las riendas de este universo de Harry Potter. Creo que ha sido una de las peores ideas de Warner el mantener a David Yates como el director de todas las películas de la saga. Creo que es un error, creo que es un error, porque al final yo creo que incluso el propio director, por mucho que vaya a cobrar pastuqui, se tiene que incluso quemar, ¿no?, de seguir con lo mismo todo el rato. Todo el rato lo mismo, lo mismo, el mismo universo, lo mismo, las ideas se acaban. Y es normal, y se ve últimamente que las ideas se acaban. Sí que es verdad que entre lo que es la saga de Harry Potter y la de Animales Fantásticos, que es un spin-off del universo de Potter, pues ahí entre medias hizo una película titulada La leyenda de Tarzán, que la verdad es bastante justita, ¿vale?, no es muy buena. Pero bueno, volviendo a nuestro universo de Potter, y hablando un poco de David Yates y sus pelis, creo que eso, como he dicho, a partir de La orden del Fénix es cuando empezamos a caer hacia abajo, El misterio del príncipe... Tampoco me pareció nada del otro mundo, la verdad, es una película muy normalita, pero creo que donde ya se hunde totalmente en el pozo, desde mi punto de vista, y mira que hay gente que ama esa película, yo no lo entiendo, o sea, una acción dentro de una película aislada no puede describir, digamos, el nivel de la misma, ¿no? No se puede, es decir, tú tienes, como decíamos en el vídeo anterior, también sobre Morbius, que viene un poco al caso con esto, tú tienes una película que dura, yo qué sé, tres horas, y tienes diez minutos muy buenos, en los que a lo mejor has soltado una lágrima o algo, no, amigo, la película no es buena, tiene unos diez minutos buenos, pero la película en sí, su 80%, es aburrida, ¿no? Esa fue la sensación que tuve yo con Las reliquias de la muerte parte 1, parte 2 ya, como es el desenlace, pero vamos, viniendo de donde venía y de la forma en la que acaba, también me parece una película bastante normalita, ¿eh? Nada del otro mundo, ¿eh? Para ser un final épico de Harry Potter, muy normalita, ¿eh? Y muy normalita, pero como digo, Las reliquias de la muerte parte 1, de verdad que es la peor película del universo de Harry Potter. Pero bueno, ya nos olvidamos de Harry Potter, que además, pues, ha tenido un montón de fans, de hecho, quien esté viendo el vídeo y escucha mis opiniones, lo mismo me quiere asesinar, pero bueno, son opiniones, ¿vale? Y vuelvo a repetir, la saga de Harry Potter me la ha tragado entera más de una vez, o sea, por mucho que yo diga esto, al final soy fan, no tan fan, ¿vale? No soy fan de los que conoce absolutamente todos los misterios de Potter, pero bueno, esto sí que entra el caso, lo que voy a decir ahora. Que es que como estamos hablando de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pues, hace muchísimo tiempo que compré este libro, como veis aquí pone propiedad de Harry Potter, vale, esto no lo he puesto yo, esto venía así, y el libro se titula Animales fantásticos y dónde encontrarlos, escrito por New Scamander, ¿vale? Es un libro muy cortito, ¿vale? Lo único que te dice, pues, es qué tipo de criaturas hay en el universo de Harry Potter y también vemos por aquí algunas cosas que ha escrito en el libro Harry, ¿vale? Y está bastante gracioso. Esto está bastante gracioso, la verdad, y ya que estamos hablando sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos, venía el caso enseñar este librito. Que, por cierto, la que ahora estoy viendo, ¿esto de cuándo es, tío? 5 euros, 832 pesetas. O sea, había pesetas cuando yo compré esto. Bueno, ahora sí, volvemos ya con el señor Neo Scamander, que es el protagonista de esta saga de animales fantásticos. El vídeo al final se va a hacer un poco largo, pero bueno. Quiero decir que en su primera película, bien, la verdad que disfruté bastante, creo que es una película muy entretenida, que es lo que al final se busca con universos mágicos y sobre todo enfocados al cine familiar, porque Harry Potter no deja de ser una saga ya no de libros de J.K. Rowling, sino con un ambiente en sus películas muy familiar, ¿no? Para ver en familia, con amigos, o sea, no es lo típico, me voy a ir solo al cine, no. Esto es más familiar, ¿no? De hecho, animales fantásticos de dónde encontrarlos. La primera, la de 2016, la vi con mis padres y la verdad que disfrutamos muchísimo de la película y nos reímos bastante. Y aquí entran las cosas en las que voy a discutir un poco. Si mal no recuerdo, porque ya digo, no soy un experto de Potter, ¿vale? Pero creo que en la segunda película, Los Crímenes de Grindelwald, teníamos a Johnny Depp interpretando a Grindelwald. Y ahora, como lo han despedido por unos temas de los que no vamos a hablar hoy aquí, ¿vale? No me interesan una mierda, sinceramente. Siento por mi vocabulario, pero es que no me interesan una mierda. Bueno, pues el caso es que ahora han cambiado de actor, ¿vale? Yo es verdad que prefiero a Mads Mikkelsen, me parece un pedazo de actor con una copa de un pino. Y ahora Los Crímenes de Dumbledore es quien interpreta a este Grindelwald. Lo que pasa que, no sé, veo un cambio, además, ya no de actor como tal, sino de aspecto entre uno y otro, que no sé, es un poco fumada, ¿no? Es un poco, estas cosas no me gustan. Porque te parte completamente, sé que es un detallito, pero es que te parte completamente la experiencia de lo que es una trilogía, una saga, una serie, ¿no?, que te cambia el actor así por la cara, tío. Bueno, por la cara, no ha sido por la cara, pero bueno, tienes que aprechugar, tío. No puedes... me da mucha rabia estas cosas, pero bueno. Es verdad que prefiero a Mads Mikkelsen, pero preferí haber tenido todavía a Johnny Depp por el hecho de que ya estaba acostumbrado a esa cara, ¿no? A ese aspecto, a esa voz. Pero bueno, en fin, las cosas que pasan en el cine. De todas formas, creo que es una película con mucho CGI, o sea, mucho efecto especial. Pasa mucho como con Morbius, ¿no? Lo que pasa es que creo que esta película sí que es algo mejor que Morbius. Creo que tiene un entretenimiento suficiente para lo que se le pide, pero no deja de ser el mismo David Yates de siempre. Películas muy espectaculares, como podría ser también esa de la helena de Tarzan, que hablamos antes. Películas muy espectaculares, mucha magia, mucho disparo, mucha escena, por describir de alguna forma así coloquial, chula, ¿no? Mucha escena muy chula, pero contenido, contenido justito, ¿eh? Contenido justito, ¿eh? Personajes justitos, o sea, hay cosas justitas, ¿eh? Cuidado. Y alguno me dirá, no, si el personaje de Scamander está... sí, sí, está muy bien. Y de hecho el de Grindelwald también está muy bien. Casi todos están bien, ¿no? Pero no se le pide mucho más, al final. Es una saga que también tiene sus tintes de comedia, ¿no? Como digo, es muy familiar, muy para ver con gente y comentar y hablar del tema. El universo de Harry Potter, la verdad, es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante. Pero creo que, como he dicho, el dejar a David Yates completamente a él solo, en solitario, en la cabeza, de la dirección de todos los proyectos que han venido de Harry Potter, desde... que fue cuando se estrenó el Arden del Fénix, que lo tengo por aquí, desde 2007, o sea, el tío lleva ya... lleva más de 15 años haciendo películas... bueno, 15 años. Lleva 15 años haciendo películas para... o sea, para el universo de Harry Potter. Es lo único que ha hecho, exceptuando la leyenda de Tarzán, y bueno, que ha estado en algún... uno de los capítulos de Tyrant, de una serie de televisión, pero... pero todo Potter. Creo que eso, aparte de quemar al propio director, ¿no? A no ser que sea un fan absoluto, que puede ser, ¿vale? No lo sé, lo desconozco, pero puede ser. Al final acaba quemándose el director, acaba quemándose el público, por lo menos desde mi parte me pasa, ¿vale? Pero bueno, en fin, este tipo de cosas. Como ya sabéis, yo lo que destaco, sobre todo de Potter, no sé si estáis de acuerdo, si no, me lo dejáis en comentarios, me insultáis, si no estáis de acuerdo, o si estáis de acuerdo me lo decís, me da igual. Os leeré, pero creo que las cuatro primeras películas de Harry Potter son las mejores, sin duda alguna. La de Alfonso Cuarón, El prisionero de Azkaban, para mí es la obra cumbre de Potter. Y de hecho, en Animales Fantásticos me pasa más de lo mismo. La primera película es muy, muy entretenida. En la segunda, acabo perdiéndome un poco, pero perdiéndome un poco, más que nada de la experiencia que me llevé en la primera, muy entretenida. Aquí baja un escalón. Creo que aquí ya, como que hay un poco de, me da igual, ¿no? Por parte de Dirección y de Warner, ¿no? En plan, venga, lo que sea, al cine, dinerito. Y ahora con la tercera me pasa más de lo mismo. La he visto en la película muy justita, ¿vale? Bueno, pasamos a votar la película. Vamos a votar a esta, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. A la que en Poppy TV vamos a darle un... Cinco. Ha probado justito, y ha probado justito, si no fuera por lo divertidas que para mí han sido algunos de los personajes, algunas de sus acciones, o como siempre, las criaturas, ¿no? Que acompañan a New Scamander, que son adorables, me parecen fantásticas, maravillosas. Nunca mejor dicho. Bueno, creo que la película se me queda atrás con respecto a su primera entrega, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y se me queda más o menos al nivel de la segunda, ¿no? Que es verdad que he visto por ahí que hay gente que le ha gustado más la tercera que la segunda y tal, pero no, yo creo que se queda todo más o menos en el mismo bloque, ya que, como decía David Yates, al final es un director que no consigue tener un sello propio, no consigue tener una forma, digamos, ya habitual en él mismo de hacer películas, o de dirigir películas hacia un cierto camino en concreto, ¿no? No, aquí es mucho, como decíamos con Morbius, aquí es mucho, venga, esto, esto me vale, bueno, cambio esto, cambio dos cosas, pero no me voy a parar mucho a cambiar, porque lo que quiero es estrenar, estrenar y estrenar. No sé, es mi sensación que luego me puedo equivocar, y seguramente esto no sea así, porque entre película y película de animales fantásticos ha habido dos años, en concreto desde la segunda a la tercera ha habido cuatro, pero bueno, también es verdad que hemos tenido pandemia en el mundo, o sea, cuidado que se podía haber estrenado antes, pero aún así se me queda muy atrás, creo que lo mejor que tengo del universo Harry Potter para mí son las tres primeras películas, lo siento, es así, mis disculpas a quien no esté de acuerdo conmigo. Y bueno, con esto vamos terminando el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, pero no olvidéis darle un like y suscribiros al canal si os gusta el contenido, claro está, y nos vemos en próximos vídeos, así que hasta luego ciméfilos.